Ahora Ah, se le parlao, se le parlao con el caido Agarra el pelo y la cola ¡Y se le parlao! ¡Oh, se está abriendo el día! ¡Oh, se está abriendo el día! ¡Justo podemos llegar! ¡No, no, no! ¡Está abriendo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la mano! ¡Sí, ya la mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! estaba acá, se lo miraba a la vuelta, ahora ¡Ejo! ¡Econtrúrse la camineta! ¡Econtrúrse la camineta!